Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En este vídeo o guía os voy a enseñar a desinstalar todas las aplicaciones que vienen de fábrica en el Poco F3 Que esto se le llama BloatWare o de Bloat Y que no dejan hacerlo de forma manual Si que es verdad que cuando tu seleccionas en ajustes, aplicaciones y arriba un icono que hay que se llama desinstalar Tu marcas muchas y ya te quita 2 GB y algo Pasé un vídeo en el grupo del Poco F3 y a mi me molesta que me quiten 2 GB Esto pasa como los pendrive, te compras uno de 64 y te van quitando luego GB Eso a mi me molesta Fuera parte de lo que va ocupando en el sistema, la reducción de batería si está en segundo plano Y el espacio evidentemente de nuestro terminal Esta guía viene de la mano de HTC Mania donde han dejado una lista de aplicaciones Que se pueden desinstalar, deshabilitar y volver a reinstalar de una forma muy sencilla Utilizando el programa que se llama Xiaomi ADB Fastboot Tools Que os dejaré en la caja de descripción Bien, ¿qué necesitamos? Os voy a dejar una guía, aunque aquí me ha faltado poner que hace falta instalar Java en Windows Tengas 7, 8, 10, con lo que tengas No se necesita ser usuario root, sé que esto es muy importante para vosotros Porque sé que no queréis hacerle muchas veces nada al terminal Y menos siendo tan reciente Y que tampoco interfiera con el tema de la garantía Ni sepáis cómo volver a dejarlo como estaba antes Tenemos que activar la depuración USB en los ajustes de desarrollador Esto se hace en ajustes, versión de MIUI Tocas 5 veces y ya activas la depuración USB Lo he puesto en un montón de vídeos y bueno, es fácil Luego cuando conectamos el cable USB con el terminal Nos va a pedir una huella digital Que es el mini recuadro que sale en pantalla Con muchas letras y muchos números Donde le das autoridad para que puedas utilizar ese programa Como que Android necesita tu permiso para poder hacer ese paso Entonces le damos a aceptar y listo Y evidentemente bajarnos y abrir el programa Bien, esta es la lista de aplicaciones que han puesto allí Incluso han tenido el detalle de poner la descripción de cada uno Hay cosas que así a priori Algunas incluso me pasa a mí Que yo leyéndolo, digo, estaré haciendo bien quitándolo o no Y esto lo vamos a ver ahora Bien, el programa es este que estáis viendo aquí Se llama Xiaomi ADB, ¿vale? Fastbook Tools, .jar Lo cual significa que necesita Java Lo abrimos Yo ya tengo conectado el Poco F3 Y he aceptado la huella Aquí lo está buscando Y aquí nos detecta, pues evidentemente El serial y la nomenclatura Que en este caso el Poco F3 Se llama Alliots ¿Vale? Bien, aquí vamos a encontrar unas pestañas Que esto vamos a hablar ahora Esta lista que está aquí No hace falta que la desinstales todas Porque, te voy a decir Por ejemplo, hay cosas que a lo mejor tú sí puedes utilizar La persona que en la chiste de manía ha dejado la lista No, yo sí o no O sea, cada persona es un mundo Por ejemplo, yo hace millones de años Que no utilizo la radio FM Creo que es una aplicación que no consume apenas nada Porque es abrir y cerrar Y no está en segundo plano Si tú no le das a activar Para escuchar las emisoras Pero yo, por ejemplo, no la necesito Sí que es verdad que no creo ni que llegue a 2 MB De espacio Pero bueno Hay mucha gente que, bueno Que todo lo que puedas reducir mejor Y listo Entonces no tienes por qué estar de acuerdo En toda la lista que hay aquí Y tú desinstalas cosas que hay aquí Y que tú digas Oye, pues es verdad Yo el feedback, comentario No voy a dejar nunca un comentario Lo cojo y lo desinstalo Entonces Tú, según el criterio que hay aquí Aplicaciones que no te cuadren Como por ejemplo la calculadora Pues oye Lo cojo y lo dejo, ¿vale? Entonces Las demás aplicaciones Sí Yo, por ejemplo Aquí, Analyze, ¿no? Le doy La marco Estoy en la pestaña Uninstaller Y pues esto me da igual ¿Vale? ¿Por qué? Porque es analizador de datos App Baúl Pues la buscamos Aquí, igual Backup Copia de seguridad Igual Buscamos Bronzeware Que es el navegador Si te gusta el navegador de MIUI Que creo que serás el único Pues oye Lo podéis dejar Si no, pues lo quita Calculadora Lo quita, se lo pone Según a tu antojo Kleaner Que es el limpiador Este que tiene MIUI Clock Compás O sea, tú vas desmarcando Lo que tú veas Yo, por ejemplo Facebook y demás No lo utilizo Entonces Es una tontería que lo deje ahí Feedback Igual No suelo dejar comentarios FM Radio O sea, hay cosas que por ejemplo El Frequence No está aquí No, Frequence Phrase No está aquí No, tampoco pone Que es lo que hace Entonces Si no está aquí la lista Tampoco recomiendo quitarlo ¿Vale? Porque Iremos un poco a ciegas Igual que el Freeform No sabemos que es lo que es Game Yo en este caso Creo que sí está aquí Gboard Yo no lo utilizo ¿Qué más vemos por aquí? Gmail También yo no lo utilizo Si vosotros lo utilizáis Pues lo dejáis Aplicaciones de Google Que aquí hay muchas Que por ejemplo Yo el Google Chrome no lo utilizo El Google Maps tampoco Google One tampoco Google Fotos sí Calendario también Asistente también El Quiz Service La caja de búsqueda Yo esto no me gusta La verdad Ni lo utilizo Nunca ¿Qué más? Vemos por aquí Vamos siguiendo bajando A la lista Como digo Hay otras como El Hybrid Accessory Que no sale Entonces Entiendo que si no sabían Que es lo que es No lo han puesto Y tampoco se arriesgarían A quitarlo Joyos Sí Esto es Yo creo que es la parte Más importante Que tenéis que desinstalar Que es el MSA Que son los anuncios Que esto Ya os digo Da un asco tremendo Que instales una aplicación Y salga un banner De publicidad y demás Pero bueno Mi Cloud En este caso Podéis quitarlo o no Según lo utilicéis Yo no lo utilizo Mi Credit tampoco Mi Drop tampoco File Manager Si os gusta El programita este Que trae los archivos Para ver dentro De lo que es La memoria del teléfono ¿Vale? El explorador de archivo Que no me salía Pues bueno Lo dejáis Si no lo quitáis Mi Pay Yo no suelo hacer pagos Con el teléfono Si no es por parte De Google Google Pay Creo que se llama también Mi Share Esto sí Esto sí lo suelo dejar Mi Wallpaper Entonces ya os digo Que hay bastantes cosas Cosas que por ejemplo Mi Connection Cervix Si no sale aquí Que creo que no sale No, no sale Yo no lo tocaría ¿Vale? Hay cosas que no tocaría ¿Qué más? Noticias Notas Entonces pues Oye Notas La aplicación de música Si la utilizáis o no Notas y demás Yo las notas Si las voy a dejar Que creo que más o menos La he utilizado Un par de veces Poco Launcher sí Evidentemente El instalador de paquetes También Esto yo lo veo Que no hay que tocarlo Partner Putmark Que creo que será Entiendo que para el tema De los marcadores Del navegador Pero bueno No voy a toquetear Tampoco Netflix Como lo utilizo Tampoco voy a toquetear Nada que pueda interferir Con Netflix QuizApps Esto lo quitamos QuizApp QuizApps Aquí Quitball Botones de acceso directo Esto lo podéis quitar O dejar SMS extra Recordes Scanners Lo quito ¿Qué más? Hay por aquí abajo Translink Service Aquí hay cosas Que no salen Entonces claro Tengo que estar jugando Un poco con la vista De qué quitar Y qué no Por la S Aquí estaba SMS Aquí hay cosas Que no se deberían de tocar Si estén App Update Por ejemplo Si quieres que se actualice Las aplicaciones del sistema Uniplay Servicios de protección De juegos Puede ser Sí De juegos Esto teniendo Ya el respaldo De Google Play Lo veo absurdo Que esté ahí también Sincronizador de servicios Yo esto no lo toqué No lo toqué La verdad Estos dos últimos Que están aquí Que pone Xiaomi Yo eso no lo quitaba Y menos Si quiere que Todo lo que ponga Sin y activar Framework Yo eso no lo tocaba ¿Vale? Yellow Pay Identificador de números Eso tampoco Evidentemente Y YouTube Como este vídeo Está en YouTube No lo desinstaléis Chicos No lo desinstaléis No esto ya Bueno Si utilizáis A lo mejor No lo utilizáis O si utilizáis Otro que hay por ahí Pues bueno Evidentemente lo quitáis Y listo Y si no pues nada Yo lo voy a dejar Porque claro Si no No puede ser ¿No? Bien Un momento Que me está vibrando Un poco la pulsera Bien Bien De hecho esto Pues ya teniendo marcadas Las que queremos desinstalar Le damos aquí a un install Y nos dice que si estamos Seguros del proceso Evidentemente le damos Que sí ¿Vale? Si algo no os funcionase ¿Vale? Yo creo que Así a ojo Si vais desinstalando Aplicaciones que os van sonando Pues evidentemente No pasa nada Si Un ejemplo ¿Vale? Imaginaros que yo por ejemplo Quitado el Xiaomi Service Framework Y hay algo que no me funciona Pues evidentemente Vengo aquí Lo reinstalo Y no pasa nada ¿Vale? Que no sufráis por eso Porque no pasa nada Bien Ahora ya en un install Vais a ver que se ha quedado La lista Pues bastante Bastante cortita Como estaba antes Si que es verdad Que podría Acotarla un poco más Pero claro Ya sería lo mejor Juzgarme Si que es verdad Que en mi vídeo Y hay cosas que aquí Que no utilizaría Pero bueno Tampoco me voy a volver Luego quitando cosas Ir a una prueba Para que vosotros Veáis la lista que hay Y lo que se puede desinstalar Si que es verdad Que en el caso de mi vídeo Yo no lo utilizo Utilizo VLC Player Entonces si lo quitaría En el apartado Reinstaller Vais a ver Todas las aplicaciones Que habéis quitado ¿Vale? Me hubiera gustado Que a la hora de marcar Me hubiese dicho Cuanto pesaba cada una Y cuál es El peso final Que quita En ese sentido Las que te deja manualmente Creo que son 2 gigas Con algo Pasé un vídeo Ya os digo En el grupo del Poco F3 Y bueno También ahí Están desinstaladas Deshabilitadas algunas ¿Vale? Para que podamos hacer De forma más rápida A la hora de De reinstalarlas Oye Que por ejemplo ¿Qué te digo yo? Pues mira He quitado Gmail Y al final Pues sí que es verdad Que lo voy a utilizar Pues le das a Reinstall Le das a Yes Esperamos un momento ¿Vale? Aquí pone Suces Pues entonces nos vamos a un install Y aquí tendremos que ver Que está Gmail de nuevo ¿Vale? Muy sencillo Ya os digo Que no tiene ninguna pérdida Bien Que no os volváis locos Con las opciones Que vienen a los lados Del programa ¿Vale? Aquí podemos abrir Evidentemente El explorador de archivos Aquí podemos cambiar Los DPI de la pantalla O sea Lo grande o pequeño Que se ve El sistema En ese sentido Como si aumentamos Por ejemplo La fuente del sistema En Windows 10 Por ejemplo Lo tenemos a un 100% de vista O a un 250% Porque no ves nada O ves fenomenal Y lo bajas a un 70% Y ves las letras muy pequeñas Que no os flipéis Que ha venido esto ¿Vale? Dejarlo así de ser y tal Y cuando vayan saliendo Cositas de los foros Pues si queréis ajustarlo Un poco más Pues estupendo Que tenéis experiencia Ya haciéndolo De otros terminales Porque aquí pone 440 Y vosotros utilizáis 380 Podéis hacerlo Aplicarlo y listo Bien Esto es la resolución De la pantalla Yo esto tampoco lo cambiaría Ni lo toquetearía Así que bueno Yo mi consejo Bien Y en el apartado Fastboot Esto es una cosa Bastante interesante Porque aquí tenemos La nomenclatura Alliot Y aquí podemos elegir La versión que queremos Descargar Imaginaros que Oye Me quiero descargar La EEA La versión estable Entonces no sé muy bien Dónde encontrarla Pues directamente le das aquí Le das a Jetlink Y aquí te va a aparecer La última versión que hay Que es la 12.0.5 Que es la que tengo yo Actualmente en mi teléfono Oye Que quiero estar A la global estable Obtengo enlace Y ya se pasaría La 0.3 Oye Que quiero ir a Rusia Pues le das a Jetlink Y exactamente igual ¿Vale? Entonces Aquí vais a ver también Que va cambiando Lo que es esta parte final Y así podéis identificar También cuando es una y otra ¿Vale? En este caso RU CN de China Aquí pondrá EEA EU Perdón Si nos vamos a la global Le damos a obtener enlace Pues cambia a mix Que es la que tengo yo Miento Perdón Yo tengo la EEA ¿Vale? Entonces bueno Ya directamente le damos aquí Y descargamos la ROM Vamos Podemos hacer la prueba Y se va descargando la ROM Bien Con esto quería simplemente Deciros eso Que hay muchas aplicaciones Que vienen en el sistema Que sé que a priori Vosotros no instaláis Sé que hay gente Que incluso tienen otros terminales Como Samsung Y demás Que vienen petados De aplicaciones Que no van a utilizar Ni saben lo que son Y está ocupando ahí memoria Y claro Nosotros a lo mejor Tenemos 128 Pero a lo mejor Hay algún pobrecito mío Que tiene 64 Y le están quitando Ahí de todo Entonces pues bueno En este caso de Xiaomi Tiene su programita No sé si yo Otras marcas lo tendrán Pero siempre sería bueno Que fueses Buscando en XD Y además Si hay alguna herramienta Que te permita hacer esto En tu dispositivo Porque siempre Porque siempre Ya os digo Es bueno Tener más control Sobre tu terminal Porque nunca se puede Tener control 100% Pero oye Si puedes quitar cosas Pues bienvenido sea Así que bueno Un vídeo que se ha hecho Un poco extendido Porque tenía que explicar Algunas cosas Y nada Espero que os haya servido Poco a poco Iré subiendo más vídeos Me interesaba subir esto Porque sigo en stock Y estoy haciendo las guías De la Xiaomi EU De la Pixel y demás Y quería tenerlo Primero todo atado stock Para luego dar el salto Y luego cuando salga MIUI 12.5 Que de momento no sabemos nada O Android 12 ¿Quién sabe? Podamos ir ya Jugando con las dos cosas Pero de momento Quería explotar al máximo Stock Y ya probarlo Por mí mismo El tema de las EU y demás Y no cambiar a lo loco Ni nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Compartirlo a la gente Que tenga un poco F3 También sirve para los Xiaomi Los Poco y los Redmi ¿Vale? Así que bueno Sin problema en ese sentido Y la lista pues será igual O habrá alguna cosilla Que en el foro de XDA O HTC Mania Dentro del apartado de Autoterminal Alguien haya dejado una lista Y esté ahí Así que bueno Darle las gracias a Javi Torito Que fue quien dejó aquí La lista completa Que está por aquí abajo ¿Vale? Y nada Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!